Año 2478, Terrestres y Zombies juegan un partido que decidirá el futuro de las civilizaciones. ¿Quién se quedará en la Tierra? ¡Buenos días! El Estadio Wanda Metropacífico está que arde. Hoy se disputa algo más que un premio, señores y señores. Hoy nuestro futuro está en juego. De un lado, los Terrestres. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Y del otro, los Zombies. ¡Venga, que podemos! ¡Y empieza el partido! Saca que el equipo de los Terrestres se la pasa al delantero. ¡Chuta y... ¡Uy! ¡Casi! Pero... ¡Un momento! ¡Eh, tú! ¡Has hecho trampa! ¿Quién, yo? No, yo tenía el balón y lo he pasado. Oye, ¿tú no eres mi vecino? Sí, hemos jugado juntos en el barrio. Es verdad. ¡Un momento! ¿Qué ocurre en el campo? Parece que están hablando. Después de tantos años de convivencia, Zombies y Terrestres han creado lazos inquebrantables. ¿Realmente será necesario que hayan abandonado el planeta? ¡Lo nunca he visto! ¡Se están abrazando! Pero... ¿Qué? ¡Todo el estadio está empezando a abrazarse! ¡No, no, no! ¡Jugar! ¡Esto es muy emocionante! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.